Si supiera la forma en que la vida empieza a cambiar Dejarías de lado todo y lo que quieras podrás lograr Hay veces que la vida es dura y luego aparece la duda Si algún día todo va a cambiar Porque el tiempo a nadie puede esperar Nunca te quedes atrás, no existe nadie que te pueda parar Y va, está, se sube a la cabeza y gira el mundo sin parar Y aunque las olas vienen y van, no existe nadie que te pueda parar Y va, está, se sube a la cabeza y gira el mundo sin parar Y aunque las olas vienen y van, no existe nadie que te pueda parar No te arrepientas de nada más que de las cosas que nunca has querido intentar En esa vida todo tiene un final Así que empieza a soñar, no existe nadie que te pueda parar Y va, está, se sube a la cabeza y gira el mundo sin parar Y aunque las olas vienen y van, no existe nadie que te pueda parar Y va, está, se sube a la cabeza y gira el mundo sin parar Y aunque las olas vienen y van, no existe nadie que te pueda parar Hay momentos para soñar Momentos para olvidar Caras para recortar Nochas que apagas la luz Y ves el mundo pasar Y ves el mundo pasar No existe nada que no puedas lograr Sale esta noche y verás Deja ya lo malo atrás Y va, está, se sube a la cabeza y gira el mundo sin parar Y aunque las olas vienen y van, no existe nadie que te pueda parar Y va, está, se sube a la cabeza y gira el mundo sin parar Y aunque las olas vienen y van, no existe nadie que te pueda parar Oh, 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 oh Oh, 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 oh